Ya sabéis que de vez en cuando me gusta trastear con WhatsApp, probar diferentes cosas y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis, por decirlo así, ocultar lo máximo posible una conversación en WhatsApp. Ya sé que este vídeo probablemente lo utilice gente que no esté siendo fiel con su pareja o casos similares, pero bueno, yo al final soy el mensajero, lo que vosotros hagáis con esto ya no es cosa mía. Así que vamos a empezar con diferentes tips. Lo primero de todo es que una vez estemos hablando con otra persona y queramos que se oculte completamente esa conversación, lo que no debéis hacer es empezar a borrar mensajes. ¿Por qué? Porque a no ser que la otra persona sea cómplice de lo que estáis haciendo, al fin y al cabo vais a borrar el mensaje y va a aparecer la opción de mensaje eliminado. Así que no os recomiendo hacer esto, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que sí podéis hacer como primera opción es habilitar la opción de mensajes temporales. Si ya estáis en un grupo o en una conversación, lo único que tenéis que hacer es iros aquí arriba y vais a clicar en la opción de mensajes temporales. Aquí os van a aparecer diferentes opciones. La de 24 horas, 7 días o 90 días. Os recomiendo que pongáis la menor posible, en este caso es la de 24 horas, para que así en 24 horas se borren todo tipo de mensajes, tanto fotos, vídeos, conversaciones, se van a borrar todas ellas. Ojo, porque esto se borrará si la otra persona no ha conservado los mensajes o no le ha sacado una captura de pantalla. Con esto también tenemos que tener cuidado, pero ya os digo que esto ya no lo podemos controlar por nuestra parte. También podríamos aquí abajo probar una duración predeterminada para los mensajes nuevos. Si iniciamos un chat desde cero, que sepáis que podemos empezar ya con una duración de mensajes establecida de 24 horas o lo que nosotros establezcamos. Como os digo, también a la otra persona le va a aparecer que hemos activado los mensajes temporales, pero bueno, no pasará nada. Es algo completamente normal tenerlo activado. Yo lo tengo y no pasa nada. No significa que por ello ya queramos, por decirlo así, no dejar pruebas. También tenemos la opción de conservar mensajes. Esto es algo que si no habéis actualizado vuestro iPhone puede que no tengáis, incluso puede que no tengáis actualmente, pero si activáis los mensajes temporales tendréis una opción para conservar ciertos mensajes que vosotros pulséis, a pesar de que tenéis que en 24 horas desaparezcan, si le dais a conservar mensajes vais a tener una sección aquí en los ajustes, aquí en vuestro contacto para ver los mensajes que habéis conservado a pesar de esta opción de borrado de mensajes que se autodestruye. Y vamos con la segunda opción y es que probablemente enviéis fotos, enviéis vídeos y a pesar de que con la opción de mensajes temporales se van a autodestruir después de ese tiempo que hayáis establecido, os recomiendo enviarlos como mensajes de una sola vez. Es decir, cuando elijáis una foto o un vídeo que queráis mandar, pulsad sobre la opción de un uno, ¿vale? Uno que os aparece aquí abajo, ya que esta es la opción de ver la foto una sola vez y no se va a poder ni sacar captura de pantalla, ni hacer prácticamente nada. Eso sí, ojo, porque si la otra persona tiene un segundo dispositivo va a poder sacar una foto o también grabar un vídeo. Aún así, la manera perfecta, por decirlo así, de dejar la menor huella posible sería enviarlo de esta manera, tanto una foto como un vídeo. Y es que si quieres tener un chat privado o un chat secreto para esconder el mensaje, lo que tienes que hacer es archivarlo. Y esto es algo que muchas personas saben, pero pocas la utilizan. Y es que puedes deslizar en iOS hacia la izquierda una conversación y pulsar sobre la opción de archivado. En Android es algo muy similar. Seleccionamos el mensaje y pulsamos en este icono de archivado. Una vez esté archivado, ojo, porque esto no se acaba aquí, vamos a tener que ir a los ajustes y aquí en la opción de chats, porque tenéis que activar esta opción de mantener los chats archivados. Si no, una vez la otra persona nos hable, ya se va a volver a la sección de chats y no se mantendrá en la sección de archivados. Así que, ojo, tener esta opción activada por si acaso nos hablan para que siga ahí en la opción de archivados. Y por último, ya la opción más radical de todas es la opción de nos vamos a la conversación, deslizamos en iOS hacia la izquierda, mantenemos pulsado y le damos a las más opciones en Android y pulsamos sobre vaciar. Vaciar chat significa que se van a borrar todos los mensajes absolutamente y no se van a dejar huella de ellos. Pero, ojo, muy importante esto, se van a borrar desde nuestro lado. La otra persona va a poder seguir viendo todas esas conversaciones y va a poder seguir respondiendo a esas conversaciones. Es decir, que la otra persona con la que hablemos va a poder seguir manteniendo todos esos mensajes. Solo se van a borrar desde nuestra parte. Aún así, si combinamos los mensajes temporales con mantenerlo archivado y además le añadimos esta opción de vaciar los chats de vez en cuando, creo que es bastante difícil que alguien nos pueda observar nuestras conversaciones, nuestro WhatsApp y vaya a detectar alguna conversación. Así que, más o menos, este ha sido el vídeo de hoy. Sé que es un vídeo bastante, bastante rebuscado. Esto yo solo lo recomiendo hacer en ocasiones. Quieramos mantener una conversación privada, lógicamente respetando a las personas que viven con nosotros, que comparten nuestra vida y, por supuesto, esto tengo que decirlo, no lo utilicéis para mal. Utilizadlo para bien. Sé que hay ciertas ocasiones donde esto es necesario para nuestra seguridad, a lo mejor, y esto creo que es importante saberlo. Es una herramienta para que le saquéis partido. Así que, chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, que eso es lo más importante. Dejadme en los comentarios si tienes alguna otra opción que suelas utilizar para que todo esto salga bien. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Suscríbete si quieres conocer más trucos de WhatsApp y de iPhone en general. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!